Generalmente la Corte no cuenta con plazos estipulados en el Código Procesal Penal pero lo normal y habitual o lo que la costumbre nos enseña suelen durar estas causas complejas entre 6 meses, 7 meses es un plazo que suele durar conforme a la experiencia de otras causas similares pero como les digo esto podrían resolverlo en 2, 3, 4 meses esperamos que sea cuanto antes porque obviamente nuestro asistido se encuentra privado de libertad más allá de que dos ministros de la Corte nos habían hecho lugar a la libertad el resto por mayoría dijo que no, así que nosotros estamos apurados para que esto se resuelva cuanto antes Doctor, ¿cuáles son las expectativas después de lo que ha sido la presentación de sus fundamentos? ¿Qué es lo que se espera ahora? Bueno, nosotros básicamente el día de ayer al informar los motivos por los cuales atacábamos cuando digo atacamos, acudíamos al remedio procesal de la casación para que la Corte, que son los 7 magistrados que enteran la misma, revisen dicha resolución hicimos referencia a que se hizo una valoración totalmente sesgada y parcializada de la prueba es decir, tengo un gran respeto por los magistrados que intervenieron en la Cámara Criminal Número 2 pero no así por la resolución toda vez que se limitaron a hacer valoraciones subjetivas o juicios de valores cuando en realidad, y es lo que yo les pedí a la Corte que demuestra a la ciudadanía de Catamarca que lo que condenan en este caso son las pruebas o sea, el norte del proceso penal deben ser las pruebas es lo que no ha sucedido en este caso, ¿no? se hacen innumerables valoraciones para tratar de desacreditar o desprestigiar a testigos que pertenecen a la fuerza policial y en total contra, digamos, posición a ello se le da plena veracidad a personas que se encontraron arrestadas personas que sin lugar a dudas denotan cierta, diría yo, odio por parte de los efectivos policiales toda vez que han sido arrestados o detenidos en varias oportunidades puntualmente en el caso mío del oficial Bulacio yo he manifestado de que la medida que llevó a cabo ese día el 12 de marzo del año 2012 se encontraba totalmente justificada he dado nueve motivos por los cuales el oficial Bulacio en ese momento podía arrestar en la evaluación de actividad de medida del joven Diego Iván Pachado como así también he justificado la errónea valoración que ha hecho la Cámara del Crimen Nº 2 a los fines de llegar a un estadio de certeza respecto de la participación criminal de mi asistido y la existencia del hecho del segundo delito de endilgado que era el de tortura simplemente y a los fines, digamos, de no ser demasiado abundante en todo esto el médico Tolosa, que es un médico que pertenece al hospital de San Juan Bautista es decir, ni siquiera pertenece a la fuerza policial lo examinó a Diego Iván Pachado a las horas 12 del día que se había descompuesto digamos, el día 12 de marzo no contrató ningún signo traumático luego el médico que hacía guerra, le realizó un informe técnico médico no contrató ningún signo traumático y la acusación por la cual ellos han sido condenados es que le habrían asestado golpes de puño puntualmente en esa herida que el joven Pachado ya tenía de 7 días antes o sea, es ilógico, es irracional la valoración, se ha hecho la prueba y la sentencia recurrida no hace referencia 12 médicos revisaron al joven Pachado tuvieron intervención en la causa no hacen referencia de ello ¿por qué no hacen referencia de ello? justamente porque acá lo que sucedió, según mi humilde opinión es que el juez se convenció de que conforme a su íntima convicción que es algo que no debe suceder que el hecho existió y que el imputado participó y luego de ello fue seleccionando la prueba para justificar ya su convencimiento cuando en realidad no funciona así el sistema judicial es totalmente al revés las pruebas deben convencer a los jueces eso por un lado por otro lado también hemos planteado que nos hemos agraviado o sea, agraviado mi asistido en el sentido de que la sentencia también es nula ¿por qué es nula? porque valora prueba que no fue ofrecida por ninguna de las partes en el debate oral y público es decir, se valoró unas circulares que ahora en la foja 12 y 14 del expediente en contra de mi asistido para desprestigiar un acto inicial de actuaciones y sucede que dicha documental jamás fue incorporada al proceso jamás fue controlada por esta parte así también consideramos que es nula la sentencia porque se modificó el cuadro fáctico la fiscalía acusó repito, por golpes de puño en la herida y la sentencia nos habla de punta a pie es decir, se hizo toda una mezcla de circunstancias, de pruebas que realmente, creo yo hablando como ciudadano a mí me asusta me asusta que el estrépito foro y que todas estas circunstancias de expresión social hagan que que surjan sentencias de este modo doctor, por último ¿hay otra instancia después de esta casación? ¿puede haber otra? sí, sí, sin duda a ver yo como como se lo he dicho a los magistrados o a los ministros de la corte yo confío en su en su en su buen buen proceder yo confío en que son personas que que no se van a dejar presionar por absolutamente nadie y que van a revertir esta sentencia yo creo que a las claras es una sentencia que no puede continuar en el estadio condenatorio que está ¿no? yo considero y tengo plena fe que eso va a suceder en el caso de que eso no suceda obviamente queda el recurso de estadio federal que sería acudir al máximo tribunal a nivel nacional la corte suprema de justicia de la nación pero bueno repito tengo plena fe de que esto esto se va a revertir ¿no?